Tenemos el gusto de charlar ahora con María Estrauca, jurado del Tandil Cine. Si hay una... a ver, si hay alguien que queremos mucho relacionado con el cine y con nuestra ciudad, es María. ¿Cómo estás María? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias. Acercate bien al micrófono, lo más que puedas. Perfecto, ahí lo levanto un poquito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer tenerte acá. No vamos a decir que es hija de Alicia Martignoni, porque en realidad nace famosa Alicia Martignoni ahora es María Estrauca. Viste que la vida va dando vueltas. Va y viene, va y viene. Así que María... Alicia Martignoni y toda la familia Martignoni. Sí, sí, sí. Convejamos que hay ahí una tradición. ¿Cuántos conoces? Hay varios, hay varios que han sido así importantes en la historia de la ciudad. Unos cuantos. Y bueno, también la posibilidad de estar acá, festejar el Día de la Madre. Absolutamente. Y aparte dejé a Pablo, que también es amigo de la casa, Pablo Socelli, mi marido, con sus hijas, con nuestras hijas, en Buenos Aires. Así que vine a festejar el Día de la Madre con mi mamá. Mirá, ¿teniste solita o no lo habrá pasado ayer? Festejamos, sí. Festejamos mucho. Estuvo divertido. Qué lindo. Bueno, ir cambiando. Y en esto de tener una mirada, bueno, como jurado, qué peso, digamos, esto de decidir, de mirar el trabajo de otras personas. Sí, es una responsabilidad enorme. Sobre todo cuando uno tiene la experiencia de estar del otro lado, ¿no? De ser partícipe, digamos, en mi caso muy activa, sobre todo por el trabajo de Pablo como director. El director, de lo que sabe, de saber lo complicado y lo difícil y lo trabajoso que es hacer una película. El juzgar es siempre una tarea difícil. Sobre todo porque las... Yo creo que es bueno para el realizador que pone una película saber que uno de los jurados, bueno, también sabe todos los problemas. En cuanto a dinero, la técnica... Absolutamente, absolutamente. Y en este caso, en esta edición, nosotros somos cinco, lo cual también es interesante porque los cinco somos convocados de diferentes lugares. Hay un director, estoy yo que soy montajista, está otro realizador, Alberto Gauna, está gente de ADF que es director de fotografía. O sea, está bien constituido el jurado como para poder evaluar todas las instancias de la realización de una película. Y la verdad que eso está bueno, eso está bueno porque siempre el debate se enriquece, digamos, ¿no? Es difícil siempre poner a competir obras de arte. Eso siempre es algo polémico, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que es interesante que haya diversidad de miradas. María, vos sos mucho más que una montajista, pero cuando vos mirás las películas, me imagino que es imposible no dejar de prestarle atención a eso. Como, no sé, el iluminador, la luz... Absolutamente, sí. ...el director a otras cuestiones más generales. Sí, 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 yo creo que sí, también, digamos, el oficio que uno tiene en el trabajo hace que pueda haber cuestiones puntuales del montaje en relación, capaz que cosas más chiquitas de corte o de encadenado de planos. O cuestiones narrativas, que también es otro trabajo fundamental en la instancia de montaje, que es eso, de ver acá tendría que haber cortado o no era necesario o mirá qué bien resuelto, qué bien está estructurada dramáticamente esta película. Sí, por supuesto, es inevitable. Inevitable. Más en esta instancia donde uno ve las películas de manera más crítica en el sentido positivo, digamos. Las seleccionadas. Claro, las seleccionadas por una cuestión de que, bueno, hay que evaluarlas de alguna manera, digamos. Es difícil, siempre me cuesta el término evaluar, juzgar por esto, ¿no? Porque son procesos de trabajo muy complejos. La mayoría de las veces estás del otro lado. La mayoría de las veces estoy del otro lado, tal cual. Cuando veo una película fuera de una instancia de jurado, siempre la disfruto mucho en general y, bueno, y eso queda para una segunda instancia. ¿Y cuál es el análisis? Como jurado. Me parece que bastante. No he tenido tantas experiencias como jurado, pero ahora estoy viendo en estas películas que estamos viendo que es bastante, bastante todos. Estamos ya, estamos conversando sobre lo que vamos viendo y si bien, o sea, trato de ver los aspectos positivos y negativos, estoy tratando de hacer un análisis bastante fino para, bueno, para poder llevar la conclusión al mejor puerto posible, digamos. ¿Y después esas críticas las acercan a los realizadores o no? No, creo que no, digamos, muchas veces uno conoce a los realizadores, esta es una muestra de una competición de cine independiente y el medio es chico, no es tan grande. Entonces muchas veces conoces, si no al realizador, al montajista, al director de foto, digamos, entonces uno tiene un poco tal vez la posibilidad después de conversar. Pero eso está bueno, a ver, si no haces un producto, mismo te debe pasar a vos, que haces una película y alguien, bueno, con más experiencia que te diga, y esto lo podrías haber resuelto de otra manera. Absolutamente. Y en la próxima vas a tener en cuenta esta mirada, ¿no? Absolutamente, yo creo que sí, a nosotros, bueno, digamos, un poco yo que participo mucho de los procesos de trabajo de Pablo, todas las devoluciones o las críticas siempre son, sí, son súper bienvenidas porque te enriquecen, yo creo que sí, yo creo que te enriquece mucho la mirada de otro, ¿no? María, ¿cómo va tu actividad personal? ¿Por dónde andan con tu marido en cuanto a cinematografía? Mira, yo estoy cerrando dos películas ahora, ¿dos películas? Sí, que estuve trabajando, digamos, primero una a principio de año, el montaje tiene a veces un proceso de trabajo que es uno arma una primera versión o una versión bastante definitiva y después la deja descansar como para poder tener una distancia porque es un trabajo muy intenso de... Contanos qué es el montaje, porque por ahí, no sé... Sí, hay algo de desconocimiento. ¿Qué es montaje de una película? Porque en general, nosotros un poco lo que decimos es, una película se inscribe en tres etapas, en un proceso de tres etapas, el guión, la instancia de rodaje y la instancia de montaje, porque durante todo ese proceso de trabajo la película va sufriendo la modificación, es lo natural de un proceso de trabajo. Entonces, muchas veces las cosas que funcionaban muy bien en el papel, que se hicieron, no funcionan después, pasado el gran momento del rodaje, funcionan tan bien narrativamente, dramáticamente, no fueron resueltas como las pensaba por instancias de la particularidad del rodaje. Entonces, en el montaje se arma todo eso, que no es solamente poner un plano atrás del otro, es encontrarle el sentido dramático, el sentido estético, la valoración de planos, es contar con la diversidad de planos que uno tiene, que ya planteó el director. Es la última instancia de escritura de una película, o sea, tiene ese poder y esa intensidad. Absolutamente, absolutamente, pero es una instancia fundamental de escritura. Entonces, sí, y es un trabajo que está invisibilizado, desconocido, lo hacemos en soledad, el lugar de trabajo se llama la isla de edición o la isla de montaje, que eso de isla remite un poco a lo que es, porque son 8, 10, 7 horas de trabajo. ¿Y cuántas personas? Solo. Solo, el montajista, el asistente de montaje, que a veces en este momento, digamos, por cómo se dan las cosas, trabaja al principio de la película y el director, directora. ¿Qué trabajo? Pero es un trabajo que pensar... ¿Unir todos esos pedacitos? Sí, en general depende de las películas, tenés 30, 40, 50 horas de material, de eso lo tenés que llevar a una hora y media. Ay, Dios. Y entonces dura aproximadamente 2, 3 meses de trabajo. Entonces, es una intensidad... Vos editás, iba a decir, montás las películas de Pablo, de Pablo Giorcieri, además, otros te contratan para hacerlo. Eso te estaba contando, estoy terminando una película de un director que se llama Nicolás Aviñoni, que estuvo ahora en el Festival de Cine de San Sebastián, en la sección de Cine en Construcción, para buscar financiamiento para poder terminarla. Es una ficción sobre un pibe que está en la década del 80, que lo llaman para participar de la Guerra de Malvinas, lo convocan. Así que es un poco ese debate que se da en él y su grupo de amigos, unos chiquitos, bueno, una problemática complicada. Y estoy terminando una película documental también de Tucumán, de una ópera prima tucumana, sobre un campamento que hace un colegio tradicional de Tucumán. Estamos trabajando cerrando, porque esto, la montamos hace unos meses, dejamos descansar, se está buscando financiación para terminarla. Ahora volvemos y retocamos con cierta distancia, la volvemos a ver, vemos que hay cosas que, bueno, es un proceso largo. Además, por suerte hay mucha filmación, muchos grupos que están haciendo películas, pero claro, llega un punto donde se necesita apoyo, se necesita ayuda. Absolutamente, absolutamente. Económicamente es muy costoso, estamos en un momento complicadísimo, porque todo lo que es la realidad está afectando, si bien el Inca es un organismo que se autofinancia a través de la, es autárquico, desde el financiamiento, no lo es desde la dirección política, por lo tanto está en línea con las políticas nacionales y está habiendo un ajuste muy fuerte. Y estamos en un estado de movilización importante, o sea, muy fuerte en Buenos Aires de protesta, digamos, porque hay unos fondos parados que no tendrían por qué estarlo, pero bueno, son decisiones políticas. Pero aún así se filma mucho. Bueno, ahora justamente entró un parate que hacía muchos años que no se tenía, por eso está preocupada, está muy preocupante la situación, porque justamente esta cuestión de la autofinanciación hacía que se podía sortear cierta cuestión, pero bueno, estamos en un momento muy complicado donde está parando la producción, y es una cosa que como las producciones de cine... No había pasado en años. Hacía muchos años que no había pasado. Y es algo que se va a ver en un par de años, porque justamente el esquema del armado de la producción de una película pasa en cualquier lado del mundo, tarda dos o tres años. La voz que están escuchando es de María Strau, castandilense, ella es jurada del Tandilcine, es montajista, a nivel nacional iba a decir, pero sus películas han estado por todo el mundo. ¿Proyectos, digamos, si la coyuntura lo permite? Bueno, ahí estamos yo, digamos, en mi trabajo personal como montajista, dependo de la realización de las películas. Y Pablo, que también, como hablábamos, es otro amigo de la casa, está trabajando aparte con... Ya está en el proceso de escritura de guión de la adaptación de Trasfondo, el libro de Patricia Rato. Ya empezó, está trabajando con Adrián Viñez, que es un director... Estaba contentísima, Patricia. Sí, 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 porque es, bueno, a mí es un libro realmente impactante, maravilloso, digamos, con una profundidad y un montón de posibilidades de trabajo, ¿no? Digamos, es muy rico. Entonces, y Pablo está trabajando ahí, ya está con... Pablo siempre trabajó sus películas anteriores con un co-vionista. Pablo es un marido. Pablo es mi marido, Pablo Giorgeli, director de las acasas, de Invisible, películas que se han visto acá en el estreno y en el festival también. Qué buena dupla que hacen, chicos. Bueno, gracias, sí, trabajamos muy bien juntos. Lo único que me preocupa es que, digamos, la parte del montaje debe tener una incidencia mucho más fuerte el director que es de otras películas. Bueno, eso es lo que lo hace diferente y especial. Bueno, tenemos procesos de montaje bastante particulares, son muy largos, normalmente no suelen ser tan largos en una película en general. A él le hace una excepción. A él le hace una excepción, a él le hace una excepción. Trabajo varios meses de más. Qué bueno, qué bueno. Eso es después lo que da, lo que se ve realmente en películas, como recién nombrabas, fabulosas, con premios incluidos. Sí, sí. Y bueno, y tandilense ella, qué lindo, me encanta. ¿Cuánto talento tenemos en nuestra ciudad? Absolutamente, absolutamente. María, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por venir. Siempre por venir. No, por favor, me encanta. María Strauskas es jurado del Tandilcine, charlando con ella, una tandilense, es una de las que más ha trascendido justamente en esto que es la producción audiovisual.